Música Bueno, porque marchamos hoy, porque estamos defendiendo los logros que en Revolución nosotros como pueblo hemos obtenido. En este sentido, pues estamos acá en defensa de la gran misión Vivienda Venezuela, que ha sido una misión, bueno, fijada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y que continúa nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Con la intención de dignificar al pueblo venezolano y de apoyar al pueblo pobre venezolano que pueda tener una mejor calidad de vida. Tenemos una oligarquía que quiere engañar al pueblo con esa gran ley de estafa. Ahora que la vivienda es una realidad, ellos decían anteriormente que era una ley maqueta. Julio Borges, el gran CJ, quiere seguir engañando al pueblo porque será polma como ellos vienen manipulando al pueblo con mentiras, con engaños. Nuestro pueblo vivía en ranchos, vivía en las peores condiciones y hoy en día podemos decir que tenemos más de un millón de viviendas entregadas al pueblo pobre venezolano. Estamos bien parados con una constitución y con una esperanza de que va a ser otro país nuevo, un país nuevo que quería Chávez. 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 Chávez.